En Cartago, un pensionado de la policía y otro hombre fueron asesinados en el interior de una vivienda en el conjunto residencial Villa del Roble. Mediante decreto, Alcaldía de Tuluá restringe circulación de motocicletas del 31 de octubre al 1 de noviembre. ¿Qué pasó? En pleno centro de Tuluá en la tarde del miércoles, se presentó un enfrentamiento entre vendedores ambulantes y autoridades, hecho que deja tres detenidos. ¿Quieren apoderarse de la calle Cerrimiento? Son personas que ya fueron restituidos su derecho en cumplimiento a esa sentencia judicial y que hoy, después de haber vendido su disponibilidad a lo que le dio el municipio, o haberlo abandonado, pues quieren otra vez, tal vez, a través de este mecanismo, apoderarse en ese espacio para que nuevamente el municipio busque una indemnización el día de mañana, cosa que no va a suceder. En deportes, el Colegio Campestre San Juan de la Loma se convierte en su campeón de fútbol sala en Tuluá. Nuevo sencillo, José Henry presenta el huevo ideal para la temporada navideña.